Y tú me comentabas de algo que me trajera algo. Ah, sí. Para la gente que no sabe, que es nuevo en el canal. Ese algo, para mí esto tiene doble sentido. Ok, para mí el básquetbol, para mí es algo fascinante que a mí me alejó de muchas cosas. En Cuauhtémoc hay un... En donde está la casa, pues es un barrio literal y bueno, pues hay pandillas y todo. A mí el básquetbol me sacó de muchas cosas, me enfocó en las cosas. También gracias al básquet, hice muchas relaciones por todos lados. Yo creo que por ahí también, a eso también le doy mi carrera universitaria. O sea, son muchas cuestiones que con el básquetbol... ¿Al básquetbol, tu carrera universitaria? O sea, conseguiste una beca gracias al deporte. Por ahí voy. Te voy a dar una oportunidad. Bueno, te voy a dar dos. ¿Qué crees que estudie? Yo sé que estudiaste. Está bien, échale. Digo, lastimosamente. ¿Si hiciste tu tarea? Claro, o sea, tú que... ¡Eso! ¡Eso! ¿Tú crees que tengo que ir sin tarea hecha? Eso es bueno. Porque a veces hay personas que no hacen su tarea y no está chido. De hecho, quiero platicar eso ahorita, ahorita que termines tu punto, pero bueno. Échale. Este, bueno. Ajá, sí. Educación física. Ok. Señores, señoras. Normalmente la gente no lo sabe. O sea, no lo sabe. Y cuando yo voy a alguna conferencia, mi pelotita dice, hey, ahí les va. ¿Y qué crees que estudie? Todo el mundo me dice... Comunicación. No, el primero es comunicación, me han dicho arquitecto, administrador, no sé. Doctor, me han dicho y yo, no. O sea, sí tiene que ver con la salud. Y lo, ah, enfermero, ¿qué es? Pues no. O sea, soy licenciado en educación física, después terminó una maestría en mercadotecnia. Entonces, por ahí andamos conjugando, pues, muchas cosas. Pero el básquetbol para mí representa, pues, un cambio brutal en todo, un seguimiento a las cosas, el estar, este, lidereando a lo mejor en su momento porque yo era el capitán del equipo desde la secundaria y yo era el que me acercaba con dirección a pedir los arbitrajes y, oigan, uniformes, y ahí va. Y, y, de verdad, o sea, con el básquet viví muchísimas cosas y, y eso es lo que también intento inyectar cuando voy a, a, a charlas, a, a universidades, a prepas, aquí mismo, o sea, que, que a ti, que a las personas que, que están viendo contenido, pues, se les queda algo, algo de provecho porque, pues, estamos comunicando. A fin de cuentas, todos comunicamos, o sea, aunque las personas de que, ay, no, yo no comunico. Estamos comunicando siempre. O sea, aunque no te muevas, estás comunicando. Estás en la oficina de Godín y estás de necio. Estás, estás comunicando. O sea, ¿qué, qué quiere decir eso? Pues que no estás feliz en, en lo que estás haciendo y no está chido. Ok, pero me quedé con lo, o sea, ¿comunicar qué específicamente? O sea, con esos ejemplos en tus conferencias. O sea, que dices que tratas de dejarle algo, pero, o sea, ¿enfocado en qué? Eh, en las conferencias, eh, bueno, eh, es más vocacional. El vocacional me refiero a que, pues, realmente, eh, tú te des cuenta de qué, eh, o qué es lo que te gusta. En ocasiones pasa, y, y esto siempre lo pongo como en, en tres fases. La secundaria. Secundaria, eh, yo les digo, ¿sabes qué? Sí, eh, bueno, sería el camino correcto. En secundaria, tú, cállate porque estás en tu casa. O sea, hazte bolas lo más que puedas. Eh, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Va. ¿Por qué? Porque estás en tu casa. Tus papás te están, este, de alguna manera cuidando. Estás con ellos. Tienes el sustento de no depender de ti mismo en ese momento. Exactamente. Al menos desde la gente que sí tiene ese privilegio. Ajá, al menos para algunos. Exactamente. Exactamente. Preparatoria, de igual manera. O sea, te estás cayendo, levántate, pero aquí tú ya vas como un poquito más enfocado en lo que tú quieres. O sea, ya algo, ya te llamó la atención. O sea, ya dices, ah, esto me llama la atención. Ok, pero de todos modos sigue cayéndote, sigue haciendo, órale, pum, pum, pum. Experimenta, experimenta. Y en la universidad, pues ya deberías, deberías, porque no pasa. O sea, nunca nos lo dicen. No pasa. En la universidad, ya deberías de tener, pues ya más estructurado hacia dónde vas para que tú te vuelvas en un experto en ese tema. Tal cual. O sea, tres fases. En papel, ¿no? En papel. Sí. En papel, porque realmente, o sea. Ajá. Y tú aquí no es. No. Pero les metes la espinita. O sea, de que, oye, pues quiero hacer algo. O sea, escoge algo que te guste. Porque de igual manera, a veces muchas personas ni le mueven al Excel y tienen toda su vida metida en el Excel y el Excel le salva la vida. Y los cursitos de Excel, el inglés, o sea, clases de finanza. O alguna herramienta para la vida cotidiana. O herramientas. O un oficio. Algo que realmente, o sea, no que realmente, pero que sí. A lo mejor si estás en un lugar que no te gusta, pues tienes algo que hacer más tarde. Y eso lo vas perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando. Hasta que te vuelves un experto y eso que estabas haciendo, pues ya lo vas a poder dejar de lado para hacer lo que realmente te gusta. O sea, esa es la espinita que, pues intento meterle a las personas y a los grandes también, porque a veces nunca es tarde para cambiar de opinión y cambiar de camino y aventurarse. Digo, los que pueden, porque si hay personas que tienen responsabilidades, que son papás, que están con deudas grandes. O sea, sí, obviamente hay que hacer una reflexión de dónde estás parado y hacia dónde vas a ir. Claro. Y la verdad está bien, bien curioso porque, o sea, una de las cosas que yo digo usualmente es que a mí me tocó empezar la universidad a mis 17 años, porque soy de diciembre y no, o sea, porque entré a la escuela privada, privada cuando empecé a la primaria. Entonces no me recorrieron ese año que en las escuelas públicas usualmente recorren cuando es gente que ya nació en los últimos meses de su año. Ok. Y, pues, se me hizo muy curioso que si lo pones en papel, a los 17 años estás básicamente orientando a alguien a hacer lo que quiera hacer el resto de su vida, cuando a los 17 años, ¿tú te acuerdas qué querías hacer? Es complicado. Yo, o sea, vuelvo a tema. Vuelves al básquetbol. Vuelvo al básquetbol. Básquetbol, o sea, en mi mente, en mi cabeza, el básquetbol siempre. En tu corazón, el básquetbol. No, pero, o sea, siempre yo dije, yo, o sea, ¿por qué estudié educación física? Porque yo pensaba que educación física y no sé por qué, o sea, no sé por qué mi mente me decía que si era educación física o si estaba siempre jugando básquet, yo me iba a ir a la NBA a jugar y yo iba a ser este el Michael Jordan, el Kobe Bryant, o sea, esa era mi mentalidad. Dije, órale, no, yo esto y ahí voy. Y educación física y si no lo hago, pues a lo mejor voy a estar detrás de una pelota y voy a estar, o sea, la verdad es que no lo he experimentado aún el tener un equipo de básquet y tener niños o tener jóvenes o lo que sea, o sea, pero con el básquet. O sea, como tú dueño del club. Como dueño del club o como parte del staff del club. O no, es que pasan cosas curiosas. Por ejemplo, yo ya en mi caso, yo ya di clases de educación física. Ok. O sea, yo estuve frente a grupo, estuve durante un año y la verdad que sí me gustó, pero. Como educación física general. Sí, profe de educación física. Ok. Y también pues traes, cuando estás como un profe, traes el de boli, el de básquet, el de atletismo, va, 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 toda esa parte. Pero dije, no, o sea, sí me gusta, pero lo vi en secundaria. Los de secundaria. Pues como lo mencionabas, están apenas descubriendo. No, y ahí estás más descubriendo todavía más. O sea, era de que llegaban alumnos y se te ponen al brinco y yo, a ver, espérate. No, ok. Ok, o sea, a ver, déjase para allá. O las chicas de que, profe, yo, a ver, usted allá, yo aquí, ¿qué necesita? A ver, usted allá, yo acá, ¿qué necesita? Parte de, pero te digo, es. O los ánimos que se ven también un poco apagados por algunas, pues, lo que están viviendo los niños en ese entonces, ¿no? Pues es que son. O sea, toca ver de todo, me imagino. Sí. ¿Cuánto tiempo dijiste que estuviste en clase? Nomás un año. Un año. Un año, pero eso me, te basta para conocer, bueno, al menos a mí, para conocer toda una estructura, cómo funciona, qué hacen, qué, a qué hora entran, quiénes son, qué, o sea, a veces yo no necesito tanto tiempo para conocer un lugar. O sea, llego ya, órale, va, pum. Porque ya, como estás familiarizado y no vas en ceros, órale, va. Entonces, dije, ah, va, sí me gusta, pero, ay, creo que puedo hacer algo más. Entonces, yo todavía, o sea, yo sigo en radio y creo que el radio me va a seguir por, yo creo, mucho tiempo más. O sea, pero en ese entonces no probaste hacer algo diferente a lo que estaba en el, en la programación de la escuela como educación física o cómo era el asunto. Bueno. O sea, ahorita te hace salir de eso que dices que a lo mejor y no era para ti. No que no fuera para mí. O sea, si por ejemplo, a mí me dicen ahorita, oye, ¿prueba educación física? Sí, pero yo me iría un poco más arriba, a lo mejor a prepa o universidad. Ok. Porque acá, no que no, no me guste formar, porque en primaria sí es formativo totalmente. En secundaria sí es este formativo, pero pues es que ya no es lo mismo de antes. O sea, los planes de estudios cambian, o sea, las personas cambian, todo cambia y es una evolución constante. Y no que no me adapte, pero dije no, o sea, en ese momento dije no, pues no. Y si seguía haciendo deporte, este también traía, en ese momento estaba entrenando personas para maratones, para los maratones de Ciudad de México, del Paso. Y yo me iba con ellos a correr y ahí estaba dándoles su rutina. Oye, me decía una chica, me dice, oye, yo lo único que quiero es llegar entera. Me dice, yo no quiero ganar el maratón. Yo nomás quiero llegar entera. Ok, vamos a que llegues entera. Y todos los días, o sea, en la mañana le mandas sus mensajes. Oye, esto, vamos a correr acá, nos vemos más tarde, guay, guay, y ya. O sea, me gusta, o sea, me gusta darle seguimiento también a las personas. Pero te digo, educación física como tal, regresar a lo mejor a alguna... Institucionalizada, ¿no? Ajá. Eso es lo que no... Sí. Por ejemplo, ahorita ya he tenido oportunidad de probar las mieles. Por ejemplo, yo hoy no llegué a la NBA, pero ya probé las mieles de conocer una estructura NBA. Me tocó aquí estar en torneos de junior NBA 3x3. Llevar la logística, estar de conductor. También me han invitado a unos de la NBA. De hecho, no me acuerdo si fue en Hermosillo. Porque había cinco sedes. Estaba Chihuahua, Juárez, Hermosillo, Ciudad de México y creo que Monterrey. Y en ese momento, Tano, era como que el boom de... De que, ah, nos podemos conectar todos, así. Entonces, estábamos enlazados en un escenario. Yo tenía muchas personas que iban a disfrutar del partido de las finales de la NBA. Y estaban regalando, pues, jerseys y viajes y así. Y estábamos todos ahí. Entonces, yo estaba aquí en Chihuahua y los demás en sus demás plazas. Y la evolución, te digo, es padre. Y yo he tenido, te digo, oportunidad de experimentar muchas cosas. Y, pues, yo me voy quedando en donde, pues, me siento cómodo. Donde me gusta estar. Donde pienso que yo puedo dar lo mejor de mí. Y puedo también, pues, de alguna manera, motivar a las personas de que no andan con el ánimo bien. Pues, órale, pues, tengo que andar bien yo. Y a veces pasa, y tú lo comentabas ahorita, de que, pues, yo casi no salgo. Yo esto y lo otro. Pues, así estoy yo, ¿eh? Digo, yo también ya viví mi época de fiesta, de esto. De conocer. De conocer el mundo y así. Y ahorita estoy en una etapa, creo que, plena en mí. De disfrutar, de que si no quiero ir a un lugar, no voy. Y ya me quedo viendo mi serie o me quedo escuchando música, escuchando podcast. O sea, cosas que, pues, realmente creo que debes de hacer que te llenan, que te nutren.